Muy temprano la mañana de este viernes cuando la desgracia despertó y es que este es el momento exacto en el que una cámara de seguridad capta como este camión que baja a toda velocidad pierde pista y se impacta a un costado de la vía. ¿Lo vio? Iremos de nuevo. La desgracia ocurre en menos de 10 segundos cuando el camión pierde los frenos. Y es que el choque fue tan fuerte que inmediatamente se destrozaron los postes de alumbrado público en medio de la sorpresa de los transeúntes que corren por ayuda. Y es que eran antes de las 8 de la mañana cuando en el sector de Guachi la calzada se tiñó de sangre. Se conoce que el camión se llevó consigo antes del impacto a otros dos pequeños vehículos y postes. Uno de los carros perteneciente a una escuela de conducción y una camioneta. Son tres vehículos involucrados, además de eso tenemos el frenamiento de la empresa, el alambrado eléctrico, el poste, son lo que es visible en lo que tiene que ver con este accidente. El chofer del camión causante de la desgracia murió de contado, pues quedó destrozado ante el letal impacto en medio de los fierros retorcidos. Y las víctimas mortales fueron varias, entre ellas dos trabajadores de la empresa de carrocerías donde se impactó el camión. Cuatro víctimas están ya confirmadas, en el momento ya fueron extraídos los niños. En la calzada quedaron regados los sacos de abono químico que llevaba el automotor. Estas avenidas José Peralta y Manuela Sáenz son muy transitadas y los accidentes comunes. Sin embargo, nadie se imaginó que un día como todos terminaría en tragedia, en la que de seguro los fallecidos madrugaron pronto a sus labores para disfrutar del feriado. Pero ¿quién iba a decir que la muerte sería mucho más rápida? Informo, Marilyn Jaramillo.